...con un poco ocurrido y canciones de K. ¡Bravo! Vamos a hacer algunas. A ver, por ejemplo... Despacio y en silencio El reloj castiga el tiempo Siento el frío de tus labios Al mentir diciendo adiós Y ahora nuestro tema Sonando en la radio Es como si de tu boca Se acercarás a mí Solo apago las luces Y recuerdo tu cuerpo Como un arroz en el desierto Desierto sin amor Ahí lloraban y se tiraban del pelo, ¿no? Te dije adiós mientras dormías Mañana yo seré Un mal signo en tu piel Más allá de una oración De tu sonrisa y la pasión Y las ganas de volverte a ver Amanece y en mi almohada ¡Un rey! Mueren los besos que te robé Es difícil seguir las huellas De una sirena que se me fue El mar me vuelve a arrancar tu cuerpo Está celoso cuando nos ve Cumplí con furia nuestros deseos Que se derraman sobre tu ser Abrázame Fueron los últimos sonidos que escuché Y sellamos las promesas Que el viento se encargó de romper Cada noche donde quiera que estés Mis palabras no te dejan caer Y yo estaré Y yo estaré Cada frase, cada gota de amor Un suiro que busca tu voz Y yo estaré Y yo estaré Ya viene el estribillo Ayer Y es tarde Encontré Aquellas fotos viejas que mentí Ya los ve Aquellas en la plaza Junto a ti Y tu voz que se olla Uuuu Ay bien, ay bien, ay bien Saben que no son Papel mercado Hoy me acordé De las tardes de verano Juntos Y ya no sé Que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción De despedida Te recuerdo En mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo En mi piel En mi skin Y no puedo creer Que el secreto que inventamos En el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Todo, 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 todo Te recuerdo En mis brazos Amor Amor Amor